Sotaventino Cabal, soy jarocho de abolengo y aunque riquezas no tengo la trova en mi capital y no lo tomen a mal porque aunque vivo en el llano yo me siento muy ufano de que mi carta natal registre en forma legal de que soy veracruzano. De buen sazón me casé con mi novia Margarita, de todas las más bonitas que en el pueblo ya encontré y de ella me enamoré con un cariño sincero que además de ser el primero me gustó para mujer y en mi afán por su querer quise darle el mundo entero. Eberto Rodríguez Sánchez presentó el poemario La Fuga, el cual imprimió con recursos propios con la esperanza de que la gente le solicite más y puedan reimprimir más ejemplares. Explicó que desde hace tiempo escribía y solo engargolaba su trabajo. Mire, el libro se llama La Fuga, es un poemario. Los motivos que me indujeron a hacer esto fue que de hace mucho tiempo he estado escribiendo, yo escribo pues solamente que pues he hecho la edición así en forma casera y engargolada y se le he obsequiado a algunas personas. Ahora, pues ya viendo que tenía yo acumulado mucho material, algunos amigos y mi familia me animaron a editar un libro que este libro propiamente es de edición muy limitada porque es con recurso propio, hecho por mí mismo pues, y pude comprobar que uno puede hacer el libro, sí, con poco dinero. Claro, claro que como dije antes, una edición limitada. El contenido de este poemario pues se tratan de experiencias pues que uno va recogiendo por el camino. El libro está muy variado en su temática, ¿no? De lo que observa uno en la vida, de lo que sucede, de amores, de desamores, de experiencias vividas, de ingratitudes, de alegría, muy variado totalmente. Asimismo dijo que únicamente imprimieron 30 ejemplares. Imprimí 30 libros, 30 libros. Ya he entregado a algunas bibliotecas del lugar, este, algunos ejemplares para que lo tengan ahí. ¿Están a la venta? Sí. ¿En dónde los podemos recibir? Pues propiamente dado el tiraje mínimo, pues yo solamente los estoy vendiendo, que ya he vendido algunos, quedan muy pocos ya, han de quedar como unos 10 a 50 pesos. ¿Y si alguien se interesa y se le acaban los libros, podría ser recibido ni más? Sí, esa es la idea, estamos rescatando dinero y juntando más que nada para volver a hacer, nada más que estamos observándolo a ver si tiene demanda, ¿no? Porque el objetivo con ello es que llegue a la comunidad, a la gente de a pie, ¿sí? La impresión de estos ejemplares la hizo con recursos propios y a pesar de que está afiliado a la Asociación de Difusión Cultural, no cuenta con recursos del gobierno y aseguró que hay poco dinero para el ámbito cultural. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.